¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal que se llama Brújula de la Moda. Yo soy Tati Uribe y aquí tenemos videíto nuevo todos los jueves. Hoy vamos a hacer una mesa multiusos y de verdad sirve para demasiadas cosas porque por ejemplo tú puedes estar en tu cama súper chévere, tranquilo, un fin de semana en tu computador y en la cama con tu mesita y tu portátil o también por ejemplo yo la estoy usando como mesita de noche o como una mesita decorativa para poner unas revistas, cosas así. Bueno, sirve para demasiadas cosas. Entonces hoy vamos a aprender cómo hacerla súper fácil porque es como con cartón y con cosas que tenemos a la mano y que podemos conseguir y además son súper económicas. Ahora sí, sin más rodeos, vamos a empezar con el video. Para esta manualidad vamos a necesitar una caja de cartón que se consigue súper fácil en almacenes donde no dan bolsa como por ejemplo en Pricemart o en Macro o en Costco y da esta forma de mesa. También necesitaremos un pedazo de madera, yo compré MDF y es de la medida de la caja. A mí me valió un dólar, o sea como 2.800 pesos colombianos. Necesitamos pega, brocha, contact, tu pintura favorita, cinta doble faz y una carpeta. Lo primero que haremos es pintar toda la caja. Mientras se seca la primera mano vamos a forrar la tabla con el contact y lo que vamos a hacer es tomar la medida teniendo en cuenta que te debe sobrar un pedacito en cada lado. Vamos a cortar y luego enrollamos el papel al revés para que no se enrosque mucho. Ahora con mucho cuidado vamos a despegar el adhesivo de un extremo para iniciar. Descargamos el papel y vamos puliendo con una mano y con la otra manito vamos desenrollando. Después lo volteamos y pegamos los extremos al otro lado pero esto no tiene que quedar así súper perfecto. Aquí daremos otra mano de pintura y cuando esté seco aplicamos la pega en la parte de arriba y también ponemos un poco de peguita en la tabla. Finalmente el toque adicional es cortar un poco de cinta doble faz para pegar una carpeta y de esta forma tendrás todos los documentos a la mano. ¡Suscríbete al canal! ¡Chao!